Hola, ¿cómo les va? En mi carácter de Presidente del Consejo Liberante quería comentarle brevemente lo que va a ocurrir este domingo 11 de agosto. Se llevarán a cabo las que son las denominadas PASO, que son las elecciones obligatorias, abiertas y simultáneas. Estas tienen su origen, digamos, la primera vez que se llevaron a cabo este tipo de elecciones fueron en el 2011 y tienen la característica de que los partidos políticos regularmente constituidos tienen la obligación de presentarse a elecciones de elección de candidatos. Es decir, las agrupaciones políticas se presentan a las elecciones de agosto, conocidas como PASO, haga redundancia, a elegir sus candidatos. Esto tiene su origen, a partir del año 2011 se empezaron a llevar a cabo este tipo de elecciones, este tipo de práctica. En nuestro partido, como todos ustedes sabrán, hay tres agrupaciones políticas y la característica que tienen las agrupaciones políticas que se presentan a elecciones en nuestro partido es que las tres agrupaciones que se presentan en las elecciones del 11 de agosto, del domingo 11 de agosto, son las mismas tres agrupaciones que se presentarán en octubre. Es decir, que aquí no va a haber elecciones internas, pero las tres agrupaciones tienen la obligación de presentarse en agosto y posteriormente, independientemente de cuál sea el resultado electoral, son las mismas tres agrupaciones que estarán presentando sus candidatos en octubre en las elecciones definitivas ya de elección de autoridades. Esto creo que es muy importante tener en cuenta que como ciudadanos tenemos la obligación de participar. En este caso, otro elemento distintivo de estas elecciones son que votan aquellos que hayan cumplido hasta 16 años. Para ello es importante ir chequeando los días previos a las elecciones, ya están disponibles los padrones electorales emanados por la Junta Electoral Provincial y Nacional respectivamente, en los cuales no solamente tienen que estar debidamente acreditados, sino que también ya están figurando las distintas mesas a las cuales nos debemos presentar el día 11 de agosto. Esa es una particularidad, es decir, que por primera vez van a votar las personas que hayan cumplido 16 años a la fecha de las elecciones y que, por supuesto, tienen el padrón electoral. Esto por un lado. Otro de los datos significativos de estas elecciones es que por primera vez Maipú, el partido Maipú, va a contar con un concejal más. Otro dato significativo que tienen estas elecciones es que por primera vez nuestro partido va a contar con un concejal más a partir del 10 de diciembre de 2003. Es decir, actualmente nuestro Consejo Liberante está compuesto por 10 concejales y teniendo en cuenta si hay una ley, la Ley Orgánica de los Municipios, que estipula el número de concejales que tienen los partidos de la Provincia de Buenos Aires. A Maipú le corresponden, de acuerdo a esa ley, de acuerdo a la cantidad de 12 concejales. Y en este caso, esa ley ha sido actualizada y se le va a dar cumplimiento a dicha normativa. Por lo tanto, en Maipú se van a elegir, en esta oportunidad, en vez de 5 concejales, se van a elegir 6 y el concejal restante, para completar los 12, se elegirá en el 2015. Es decir que es otro dato significativo y llamativo de estas elecciones que se cambiará el número de concejales que van a participar del Consejo Liberante a partir de diciembre de 2013. Para finalizar, y aprovechando la oportunidad para saludarlos por este medio, quiero invitar a todos los ciudadanos a remarcar que en estas democracias que nos toca vivir, que tenemos la gran suerte y la dicha de poder disfrutar. Es una obligación y una responsabilidad de todos de poder participar cívicamente, haciendo valer nuestros derechos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Creo que la mejor manera de hacerlo es interesándonos en estos días seguramente las distintas fuerzas políticas están recorriendo nuestros hogares, tocándonos timbre, acercándonos a las propuestas, atendámoslo, preocupémonos por saber quiénes son cada uno de los candidatos, preocupémonos por interesarnos en sus propuestas, que las mismas serán llevadas a cabo a través del Consejo Liberante. Preocupémonos también por revisar los padrones, por chequear que tengamos la documentación indicada para participar de las elecciones. Es una responsabilidad de todos, la elección de autoridades tiene una trascendencia muy significativa para nuestro partido. El Consejo Liberante es uno de los órganos más importantes de nuestro municipio, de nuestra vida cívica, así que los invito, los insto a participar. Independientemente de la idea, de la ideología que cada uno podamos tener, tenemos que aprovechar esta oportunidad en la cual Maipú se torna de un color distinto. Escuchemos, abracemos las propuestas de las distintas agrupaciones, participemos de la manera que sea, pero el 11 de agosto tenemos que ir de forma masiva a votar a aquellos quienes estemos en condiciones de hacerlo y en octubre volver a hacerlo. No tiene que ser una fecha más, una fecha muy importante. Honremos a quienes han luchado para que podamos tener esta democracia. Muchísimas gracias. Nos encontramos, como siempre, en el Consejo Liberante, donde podamos compartir opiniones y a su vez también ser de utilidad para los vecinos y para todo el partido. Gracias.